Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. Conforme aumenta la cantidad de usuarios de Internet en México, se incrementa la vulneración de los datos personales y de privacidad, dijo Jimena Moreno del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Indicó que en estos momentos las bases de datos de las personas cuentan con un valor y clientes y ya entró este tema a la lógica del mercado. Entonces, aclaró que es necesario el saber cómo defender a los particulares, porque en estos momentos se utilizan las bases de datos para la publicidad. Explicó que según los datos de la Asociación Mexicana de Internet, el número de usuarios aumentó hasta en un 13%, con 51.2 millones de internautas en 2014. Y por ende, el acceso a la nueva tecnología es alarmante en la misma medida que la venta de datos. Con el apoyo del programa Crezcamos Juntos, emprendido por el presidente Enrique Peña Nieto, un total de 1.400 trabajadores del gobierno del Estado de Durango, formalizarán sus contratos de empleo, que les permitirá certidumbre laboral y acceder a los beneficios de las prestaciones de seguridad social, vivienda y salud. El gobernador Jorge Herrera Caldera y la secretaria de Finanzas, María Cristina Díaz Herrera, explicaron que este esquema fue posible gracias al respaldo del presidente Peña y a los ahorros generados a través del Programa de Fortalecimiento y Calidad del Gasto Público 2013-2016. Laguna La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación continúa con la promoción del objetivo y beneficios del permiso único de siembra en la comarca lagunera. Se reunieron los presidentes y gerentes de los módulos de riego, jefes de unidad, jefes de distrito y jefes de los centros de apoyo al desarrollo rural. El delegado regional de la Zagarpa, Román Alberto Cepeda González, hizo la presentación y explicó que por primera vez, después de 20 años, en la región lagunera Coahuila-Durango, se otorga un nuevo permiso único de siembra que se adecua a las actuales necesidades del campo. Si tu novio ha expresado alguna vez sentir celos de tus amigos, compañeros de trabajo o familiares, te ha hecho alguna escenita, se ha quedado en silencio por enojo o te ha amenazado con suicidarse, cuidado porque podrías estar viviendo violencia en el noviazgo. En el marco del Día del Amor y la Amistad, la psicóloga Virginia Castro Cruz, quien se ha encargado de impartir este tema en diferentes instituciones educativas, sostiene que la violencia sexual es una de las más graves expresiones de sometimiento que se presentan en las relaciones de noviazgo. Oficiales de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Comandancia Central de la Dirección Estatal de Investigaciones, realizaban un rondín de vigilancia por la colonia El Chipre, cuando sorprendieron a Fernando Chávez Gallegos y a Francisco Javier Florechelis, ambos de 31 años, a quienes les aseguraron dosis de cristal. El arresto se registró la tarde del pasado miércoles, en la esquina que forman las calles de Luis Donaldo Colosio y la calle Nardo, donde se encontraban los ahora detenidos, y al pasar la unidad policíaca, los mencionados mostraron un inusitado nerviosismo que hizo que los agentes les hicieran una rutinaria revisión, en la que salieron a relucir las 36 dosis de la aditiva anfetamina llamada cristal, pero además confesaron otros delitos, que ya están siendo investigados por Ministerio Público y policías adscritos a la DEI. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República aseguraron 35 kilos 650 gramos de marihuana en 68 paquetes que viajarían en dos contenedores con chiles jalapeños no perecederos. Lo anterior fue dado a conocer por la Oficina de Comunicación Social de la misma delegación PGR, quien agregó que el aseguramiento de la cannabis síndica se registró en una empresa de paquetería en la ciudad capital. La droga estaba en dos contenedores que contenían los chiles jalapeños recién cosechados. Uno de los contenedores tenía 39 paquetes y el segundo 29, que fueron trasladados a las instalaciones de la delegación PGR en Durango Capital, donde se puso a disposición del Ministerio Público en turno, que continuará realizando los trámites legales correspondientes para la integración de la carpeta de investigación en contra de quién o de quiénes resulten responsables. Información Nacional En los últimos dos años, el gobierno federal suspendió más de 800 establecimientos del cuidado de la salud por operar de manera irregular. Tras una revisión, detectaron que laboran con anomalías casi 3% de los consultorios, más del 4% de clínicas estéticas y el 5% de los consultorios en farmacias. Así lo informaron ayer el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, acompañado de Miquel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La Secretaría de Relaciones Exteriores demandó una investigación exhaustiva por la muerte de un mexicano en el estado de Washington, a manos de la policía local. En un comunicado, la dependencia condenó el fallecimiento de Antonio Zambrano Montes, originario de Michoacán, el pasado 10 de febrero, e informó que el consulado de México en Seattle está en contacto con sus familiares. Detalló que el consulado ha ofrecido a la familia de Zambrano Montes asesoría legal y asistencia consular, con el compromiso de brindar el debido acompañamiento hasta que la investigación y eventual proceso judicial concluyan. Videos difundidos en las redes sociales muestran cuando agentes policíacos disparan contra el michoacano, quien huye con los brazos en alto. Según la versión de la policía, los agentes dieron la orden al mexicano de detenerse para una revisión y este lanzó piedras. Información deportiva América presentó a la multinacional Huawei como su nuevo patrocinador. En el evento estuvo el presidente de la empresa en México, Zachary Young, acompañado de José Romano, presidente operativo de Las Águilas, así como Ricardo Peláez, titular deportivo del equipo. Damos la bienvenida a Huawei, una empresa con la que coincidimos en valores, detalló Romano. Fabiola Rodríguez, directora de Mercadotecnia, mencionó que la intención de esta alianza es ampliar el reconocimiento de marca y entrar al mundo del fútbol a través del equipo más ganador de México. La comisión disciplinaria no sancionará al defensa del Morelia Marco Palacios por escupir a Oribe Peralta. El organismo anunció que no encontró elementos para probar en forma fehaciente la falta del zaguero de monarcas y por esta razón el caso queda archivado y sin castigo para el futbolista. La disciplinaria abrió la investigación de oficio, analizó las pruebas con las que contó, además de que escuchó en dos ocasiones a Palacios en comparecencia y este negó a haber escupido a Peralta. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.